¿Qué es la Antigüedad Clásica? Y el nuevo régimen de historicidad en la primera República Colombiana. La ponencia tiene cinco puntos, intentaré ser lo más rápido posible y de hecho voy a guiarme para no ocupar más de 15 minutos. Bien, en el seno de los procesos políticos de transición del antiguo régimen a la modernidad de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, denominados por algunos autores como Revoluciones Atlánticas, surgieron dos acontecimientos relevantes para la historia de la relación entre Antigüedad Clásica e Ideologías Políticas, tal y como lo nombra Luciano Cánforo. En primer lugar, se actualizó, tomando el término de Fernando Gasco, de actualización de la Antigüedad, se actualizó la Antigüedad Greco-Romana como un principio rector de posturas teóricas y prácticas políticas de las nuevas repúblicas. Y, en segundo lugar, se transformó el orden del tiempo, a partir de la aparición de una nueva relación de las sociedades republicanas con su tiempo, que confirma el tránsito de un régimen de historicidad antigua a uno moderno en los términos que plantea Artojo. Ese nuevo orden de tiempo o régimen de historicidad modificó la percepción del pasado, evidentemente afectando, por tanto, a la Antigüedad Clásica, pero, sobre todo, brindó ese nuevo régimen de historicidad que aparece una nueva categoría a las nuevas repúblicas, el futuro. A partir de esos dos hechos, presentes en la práctica totalidad de los procesos políticos, emancipadores y revolucionarios de finales del siglo XVIII y albores del XIX, la presenta comunicación pretende reflexionar sobre la interrelación de ambos acontecimientos, que hasta ahora se han explicado independientes y hacer la relación en un determinado tiempo y territorio particular. En la Nueva Granada, durante su primera república, 1810-1816, lo que se conoce también como patria boba, y acabaré diciendo que, por lo tanto, aunque ya mucha gente lo dice, no fue tan boba. Coincide con la patria vieja chilena y también con la patria vieja, también se llama en Venezuela. Cabe destacar que este estudio sobre el caso colombiano, evidentemente voy a hablar solo de Colombia, es perfectamente extrapolable al resto de las nacientes repúblicas hispanoamericanas de principios del siglo XIX. En consecuencia, esta comunicación pretende abrir la reflexión a otros procesos acaecidos en América, que también utilizaron políticamente la antigüedad bajo un régimen de historicidad moderno. Listo. Vayamos con la primera premisa. La actualización de la antigüedad grecorromana. Del mismo modo que en el resto de las revoluciones atlánticas, si bien, pero mucho menos conocida, pero no por ignorada, menos existente, existió una actualización del pasado griego y romano en la primera fase del proceso de emancipación colombiano, que hemos denominado Primera República. Absolutamente relevante para entender el nacimiento de la nueva república neogranadina. La antigüedad grecorromana, actualizada entre 1810 y 1816 en la nueva Granada, del mismo modo que en los demás procesos de tránsito de la antigua región a la modernidad, tuvo una doble finalidad política. La creación de un precedente, punto de partida o conciencia histórica que legitimaba los nuevos actos republicanos y también la creación de un ideal, un punto de llegada o una utopía, a mí no me gusta utilizar utopía, mejor, ideal, republicano, que sirviera de principio rector de posturas teóricas y prácticas políticas. Frente a las posibles críticas que recibo, lo estábamos hablando en el almuerzo, que recibo, y aquí hay un colombiano, recibo en la academia colombiana, frente a las posibles críticas que anuncian que lo que acontece en la nueva Granada es solo una imitación, de acuerdo, del uso político de la antigüedad helenolatina, estadounidense y francesa, cabe sentenciar que dicha actualización política del pasado en neogranada fue coetánea, pero no fue consecuencia de una recepción ad hoc, sino que fue propia y particular. Evidentemente, eso ya lo he defendido en otros foros y no voy a incidir sobre ello. Por lo tanto, tenemos una primera premisa, y es que entre 1810 y 1816 hay una actualización de la antigüedad. Segunda premisa, el nuevo régimen de historicidad. En los procesos de tránsito del antiguo régimen a la modernidad, al mismo tiempo que aconteció la actualización de la antigüedad, en Europa y en Norteamérica, en el último tercio del siglo XVIII, aconteció la transformación de la relación de las nuevas sociedades republicanas con su pasado. Como ya lo he mencionado en la introducción, la noción del tiempo cambia, Es decir, es un momento de innovación conceptual del tiempo en términos de Coselec. Y se transita, por tanto, de un régimen de historicidad antigua, donde la historia era la historia magistrae, a uno moderno, donde lo relevante era el futuro. Es decir, inauguran la categoría de futuro lleno de contenido para hacer cambios, como lo dice Artaud desde 2007. Lo hacen tanto en Francia como en Estados Unidos, evidentemente con sus peculiaridades. Por ejemplo, en Estados Unidos parten de una tabula rasa, como dijo Arendt o lo guental. Y en Francia, como Vidal Naquet ha dicho, la peculiaridad es un vacío, en el pensamiento revolucionario, donde se identifica inmediatamente la anticomanía francesa con la idealizada antigüedad clásica, que si se dan cuenta, simplemente están heredando la idea de Rousseau. ¿Qué pasa en Nueva Granada? Hemos visto que en Nueva Granada, entonces hay una actualización de la antigüedad, hay un nuevo régimen de historicidad. En la actualidad carecemos de investigaciones antecedentes que reconozcan el tránsito de un régimen de historicidad antiguo a uno moderno en la Nueva Granada. Por tanto, en el último año, la presente investigación ha tratado de ahondar en este aspecto a través del trabajo heurístico de sistematización de todas las referencias formales, potenciales, detentadoras de la categoría de futuro. En las fuentes primarias, desde 1767 a 1816, llega un año, de acuerdo, analizando si existe esa categoría, de acuerdo, de futuro nueva en Nueva Granada. Los resultados han sido claramente satisfactorios y se confirma que hay premisas suficientes, fuentes primarias suficientes, en el pensamiento formal político neogranadino que permiten inferir la aparición de una nueva manera de estar en el tiempo. Es decir, de un nuevo régimen de historicidad, es decir, aparecido el futuro. Incluso desde antes de 1810. Brevemente, enunciaré cómo en la Nueva Granada la relación de la sociedad con el tiempo evoluciona de la siguiente manera. En el periodo de 1767 a 1791, evidentemente, prevalece el orden antiguo del tiempo con atisbos de un nuevo régimen de historicidad. Ya desde 1760, lo que pasa que, bueno, habíamos hablado de los jesuitas, sobre todo a partir de la expulsión de los jesuitas, se producen transformaciones académicas notables, como bien le ha explicado Margarita Garrido, con claras posibilidades de mejoramiento y renovación del lenguaje, incluido el temporal, entre otros aspectos. Por lo tanto, seguimos hasta el 91 en un régimen antiguo. Entre 1791 y 1810 se distinguen rasgos claros de un nuevo régimen, un nuevo orden del tiempo, donde se va a primar más el futuro que el presente y que el pasado, en la modernidad absolutista. Sigo un término que utiliza Silva, pero yo no sabía que lo utilizaba yo también, es decir, hay una modernidad dentro del absolutismo, del absolutismo de finales del XVIII. Del mismo modo que se defiende que el absolutismo monárquico contenía elementos protoliberales, también poseía características del nuevo orden temporal. Las reformas de los virreyes ilustrados, en pos de la felicidad de sus pueblos, y las demandas de mejor y descontento de los criollos, se enfocan en mejorar el porvenir del pueblo. De hecho, puede entenderse que la aparición de esta categoría de futuro permite, y es la que posibilita, la respuesta a la crisis política, económica, social y cultural del absolutismo en la Nueva Granada, a partir, en parte, de ideas que también he encontrado sobre progreso, evidentemente surgidas desde la revolución industrial, la prosperidad, y también a partir de la búsqueda de una nueva forma de producir una riqueza social. Por lo tanto, también hemos encontrado, por ejemplo, en José Ignacio de Pombo, la idea de riqueza, felicidad, y también elementos de proyectismo. Pero el futuro no es solo una categoría política, sino en Nueva Granada también es social y cultural, entre 1791 y 1810. De hecho, por ejemplo, se percibe un creciente interés ¿por qué? Por la juventud. Es decir, quieren formar a la juventud para un futuro. Así, he encontrado ensayos discursivos, varios, pero simplemente les traigo aquí, La memoria sobre la quina o avisos de Béfilo de CEA. Este es un documento fabuloso sobre la educación, pero sobre todo, cómo va a ser en el futuro. Una preocupación individual, por lo tanto, que tienen ciertos ilustrados neogranadinos sobre su propio porvenir. También he analizado epístolas, de acuerdo, como Cabal, Lozano, Torres, también, de acuerdo, donde incluso podemos ver un cierto concepto protoliberal del tiempo, en tanto que el individuo posee potencial para cambiar su vida, su destino. De acuerdo, y sobre todo, por el futuro de la sociedad. También en el periódico semanario del Nuevo Reino de Granada, donde incluso la profesora Garrido dice que permitió la constitución de una conciencia de futuro en la minoría ilustrada criolla neogranadina. 1810-1816 es el tiempo del nuevo orden del tiempo. Es decir, el tiempo se hace republicano y con él se modifica la relación de la sociedad neogranadina con su porvenir. Es en el momento en el que se ha ido gestando la idea de futuro, de acuerdo, y es donde aparece. Tal y como muestran, por ejemplo, en el plano simbólico, de acuerdo, en el almanaque de Caldas, solo les pongo la portada, les invito, en otras ocasiones lo he enseñado, también lo he enseñado en Chile, donde ellos plantean el tiempo que les va separando y, evidentemente, se van proyectando en el futuro. O la impresión de todos los documentos a partir de 1810, en el momento que acontece la ruptura con España, empieza en una nueva numeración, que supongo que también pasará en Chile, año 1, año 2, año 3, desde la ruptura. Bien, en el pensamiento, por lo tanto, en el plano simbólico, pero en el plano del pensamiento político formal encontramos innumerables referencias al futuro, como espacio de construcción republicana. Basta citar, solo les traigo también un ejemplo, el prospecto del diario político, es el segundo periódico revolucionario republicano que se publica en Bogotá, donde se dice, literal, con qué placer revolverán nuestros nietos el diario político de Santa Fe de Bogotá para leer los nombres de sus padres, de estos padres virtuosos que les dejaron en herencia la libertad. Y empiezan a hablar, en Nueva Granada es muy habitual, en contraba en este año, que empiezan a imaginarse qué dirán otras generaciones de lo que están haciendo. Bien, por lo tanto, está claro con estas dos premisas, la primera que hay una actualización en la antigüedad, y la segunda en la que más me he detenido, y es que hay ya un futuro que no lo marca el rey, bueno, que tampoco es que lo tenía, de acuerdo, si no lo marcan los ciudadanos. A partir de esas dos premisas, pasó, entonces, a qué ocurre con la antigüedad en ese nuevo régimen de historicidad, donde se está primando el futuro y no el pasado ni el presente. A partir de las dos premisas anteriores, la actualización de la antigüedad y el nuevo régimen de historicidad, nos preguntamos, me pregunto, cuál fue la relación entre ambos fenómenos en la Nueva Granada y en la Primera República Colombiana, y específicamente sobre cómo se insertó la antigüedad grecorromana en el nuevo orden del tiempo que privilegiaba el futuro, en menoscabo del pasado y el presente. El sistema republicano, de acuerdo, neogranadino, va a primar el futuro, pero entonces está acudiendo constantemente, lo que no es el momento, pero en esos cinco años yo tengo localizadas cerca ya casi de 800 documentos que hablan de la antigüedad, pero sin embargo están en un régimen de historicidad que están hablando del futuro. Es un hecho que a partir de 1810, una vez producía la ruptura con España, los criollos ilustrados detentadores del poder acuden al pasado grecorromano, es evidente, como les estoy diciendo, para legitimar su presente y como guía del futuro republicano. Bien, respecto al futuro republicano, respecto a este segundo uso, nos lleva a pensar que sólo hay futuro en el caso neogranadino, en tanto que existe un pasado que emular. Esa es la asociación que estoy haciendo. Sólo porque existe el pasado grecolatino que ellos están utilizando, hay posibilidad de futuro. La antigüedad griega y romana elimina, por lo tanto, la incertidumbre y proporciona como antecedente histórico real, como modelo empírico de los racionales hombres ilustrados, neogranadinos, tenemos el proyecto republicano que quieren hacer. Por lo tanto, como les he dicho al principio, no estamos ante una utopía, eso es, pero podemos abrir el debate, no estamos ante una utopía ilustrada, sino ante una realidad pasada, percibida como real, un modelo preexistente que para los neogranadinos no es utopía, sino es un modelo que tiene que volver a hacerse, tiene que volver a repetirse. Es decir, en términos de Coselec, el campo de experiencia de la antigüedad llena el horizonte de expectativa de los nuevos republicanos neogranadinos. He aquí mi interés o nuestro interés. La antigüedad no solo es la base que legitima el presente, sino se convierte en el futuro. La antigüedad se actualiza porque contiene el futuro y contiene el futuro que permite el presente. Rápidamente, a modo de conclusión. Por lo tanto, concluyo, en la primera República Colombiana confluyeron dos fenómenos socioculturales que hasta el momento han sido estudiados como fenómenos independientes. De hecho, aquí, por eso me he detenido, sería filosofía del tiempo, pero uniendo la filosofía del tiempo y la tradición clásica y poniendo la actualización de la tradición clásica en un nuevo régimen de historicidad, que es la relación con el tiempo, nos va a permitir una serie de resultados. Al analizar la confluencia del nuevo régimen de historicidad neogranadino con la actualización de la antigüedad, acaecida entre 1810 y 16, inferimos que el pasado grecolatino adquiere un verdadero papel en la construcción de la república, pero no en el presente, sino en tanto que, como precedente o punto de partida, guía las expectativas, legitima, colma y da sentido a los nuevos actos republicanos para el futuro. La antigüedad es la meta, no solo es el punto de partida, es la meta, es el punto de llegada del presente republicano. De este modo, se vinculan, no sé si en otros procesos, aquí me acompaña la colega de Chile, no sé si ocurre en otros procesos, pero en el neogranadino, en esos cinco años, se vinculan las tres temporalidades, rompiendo la lógica del vector temporal judio-cristiano. La república, por lo tanto, deja de ser boba. No obstante, cabe resaltar que esta condición de la antigüedad como futuro acontece cuando se está construyendo la república y no la nación. Eso es fundamental. Solo es posible cuando se construye una república, no cuando se construye una nación, cambiar el vector. Solo cuando se proyecta un porvenir, un futuro republicano, el pasado puede ser atemporal y desterritorializado. Eso es importante. Solo en el momento que estás haciendo una república puedes acudir a Europa y decir mi futuro es el europeo. En el momento que estoy haciendo la nación, no, porque la nación es un pueblo con un suelo, con un territorio. Bien, sin embargo, a partir de la aparición de la idea de la nación, ya me queda un párrafo, el pasado desterritorializado ya no puede convertirse en el futuro, en tanto que es la continuación de un pueblo en un espacio. Esa es la importancia. En conclusión, la nación, la nación que va a hacer Bolívar, porque para los que no estén familiarizados, Bolívar no tiene nada que ver aquí entre 1810 y 1815, y no habrá nada. De hecho, Bogotá es conquistada por Bolívar, nunca quisieron. Entonces, son una élite que está haciendo una república, que acude a un pasado, y como están haciendo una república en una nación, pueden acudir a que su futuro esté en Grecia y esté en Roma. En el momento que aparece Bolívar y los suyos, de acuerdo, evidentemente, eso imposibilita que la antigüedad sea el futuro. Cabe finalizar preguntándose si esta experiencia neogranadina, revolucionaria del tiempo, revoluciona en el tiempo, de acuerdo, es particular y propia, igual que defendí, que era particular y propia sobre la actualización, de acuerdo, si es algo propio de los neogranadinos, de los criollos ilustrados neogranadinos, que poseen una forma culturalmente determinada de relación con su tiempo. O, yo creo que no, también podemos extrapolarlo a las otras actualizaciones de la antigüedad en otros procesos hispanoamericanos. Yo creo que sí, pero ahí abro el debate. Muchísimas gracias y espero haber cumplido los 15 minutos. Muchísimas gracias por la interesante potencia y también por la pulcritud y claridad en la exposición de las ideas. Presentamos a continuación a la doctora María Gabriela Undobro Salazar de la Universidad Andrés Bello, que va a hablarnos sobre la educación musical y física para la formación de una ciudad virtuosa del mundo antiguo al Chile republicano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y primero, por supuesto, comienzo agradeciendo a la organización y a la invitación que en particular me extendió Aurelia Vargas para esta oportunidad. Esta presentación forma parte de un proyecto de investigación un poco más amplio que pretende analizar la influencia de los modelos griegos y romanos en los discursos y proyectos republicanos en el contexto de la independencia de Chile dialoga, por supuesto, muy bien con los temas que trabaja el doctor del Molino. Y en particular, quisiera detenerme en el caso de los primeros proyectos educacionales, centrándome sobre todo en un documento porque es ahí quizás donde muy bien se refleja esa influencia griega sobre todo sobre el pensamiento de algunos patriotas. Quisiera partir primero con una reflexión quizás de una problemática actual. Hoy en día, en las últimas décadas, quizás en el último par de siglos, el sistema escolar, no solamente en Chile, sino que en gran parte del mundo, se ha orientado por un enfoque academicista que ha relevado la importancia de la formación científico-humanista en desmedro quizás de otras disciplinas como las artísticas o corporales. Estas han quedado relegadas a una subárea curricular por un sistema que concibe a la educación como un proceso instruccional ordenado a la adquisición de conocimientos y a la formación de capacidades intelectuales para alcanzar un éxito medible en logros económicos, laborales o técnicos. Sin embargo, esta definición de la educación no ha estado exenta de cuestionamientos hoy en día y forma parte de un debate histórico que podríamos rastrear hasta la antigüedad griega. En Chile, los primeros proyectos educacionales en el contexto de fundación de la República tras su independencia a comienzos del siglo XIX y durante la misma independencia consideraron la necesidad de comenzar por construir un sistema educacional pensando primero para qué y por qué se debía educar a la juventud. Algo que parece muy lógico pero que no toda reforma educacional plantea necesariamente. La prioridad para los patriotas radicaba en preparar ciudadanos que pudieran ejercer su rol como tales en libertad, alejados de su pasada condición de súbditos de una monarquía. La educación debía comprenderse entonces como formación ciudadana y debía inculcar los valores, virtudes y conocimientos necesarios para garantizar el bien de todos o la felicidad pública. En ese contexto, el primer ensayo educacional generado en Chile durante su independencia fue el de las reflexiones sobre el mejor sistema de educación que puede darse a la juventud de Chile, escrita por el jurista Juan Egaña y presentada por él mismo al Congreso Nacional en 1811. Historiográficamente, Egaña es considerado como uno de los principales pensadores de la independencia de Chile, sino el mayor pensador de ella y en particular en el ámbito de la educación. Sus reflexiones dan espacio primero a una crítica sostenida a lo que él consideraba como el sistema tradicional de educación europea, de corte positivista, que olvidándose, decía él, del rol cívico de la educación se concentraba solamente en producir conocimientos desarraigados de las necesidades reales de la sociedad. Frente a esto, Egaña llamaba a recuperar los principios que habían inspirado a la educación de griegos y romanos, cuya excelencia estaba garantizada por su trascendencia histórica. La calidad del sistema de los antiguos, decía el autor, radicaba en el hecho de que ellos habían concebido a la educación como un proceso propio de la configuración política de la sociedad. Educación no consistía solamente en la instrucción académica, sino en toda instancia que permitiera forjar y ejercitar al ciudadano en el carácter y virtudes propios del ethos de la polis. La paideia, propuesta por Platón y Aristóteles especialmente, debía contribuir al perfeccionamiento político de la sociedad y en ese marco, ambos filósofos habían reconocido un papel primordial a la música y a la gimnasia. A partir de este ejemplo grecorromano, las reflexiones de Egaña finalmente dan espacio a su propia propuesta y tal como lo habían hecho Platón y Aristóteles, el autor patriota concibió un lugar privilegiado en su proyecto para la educación musical y física. Para comprender entonces estas ideas de Egaña, debemos por supuesto comenzar por considerar sus ideas generales pedagógicas. Siguiendo el ejemplo de los antiguos griegos, Egaña asociaba el rol de la educación a una misión política, cuyo objeto consistía en formar ciudadanos para que pudieran ejercer virtuosamente su libertad y así contribuyeran al bien común. Ello implicaba que una persona no podía instruirse solamente en términos académicos o científicos, sino que debía procurar también el cuidado y bien de su cuerpo y aprender con una metodología práctica a actuar moralmente bien. El fin de la educación, por tanto, no era teórico ni discursivo, sino práctico y orientado a la acción en tres ejes, el intelectual, el moral y el físico. Desde esta perspectiva triádica, el método de aprendizaje resultaba clave. La educación no podía basarse en un conjunto normativo que se restringiera a indicar al estudiante qué pensar, qué hacer o cómo actuar. Y aquí hay una reflexión del autor. Nosotros, cargados de reglas y de preceptos desde el momento que comenzamos los estudios, jamás podemos discurrir por nosotros mismos. Todo ese estudio de memoria y un mandamiento de reglas y principios que si nos enseñan verdades, al mismo tiempo nos ponen en temores de no acertar con ellas. Qué mal conoce al hombre quien piensa elevar su imaginación a fuerza de preceptos. Es una crítica válida para cualquier sistema educacional, no solo de su época. Para Gaña, lo que se debía buscar no era la adquisición mecánica y reproductiva de contenidos, sino la apropiación de conocimientos, habilidades y valores volcados hacia un adecuado comportamiento ciudadano. De ahí que todo debía hacer sentido al estudiante. Lo que él aprendiera debía aprenderlo para aplicarlo en su vida, asociado a su propia experiencia. Por eso, no solo era importante atender a su inquietud intelectual, sino impactar en sus emociones. Este propósito que había en el ámbito de la filosofía moral orientaba a promover ciertas conductas ciudadanas en el marco valórico de un éxito republicano. Y para lograr este cometido, la música debía asumir un rol esencial. Para eso, Egaña apelaba a las voces de autoridad de la filosofía griega que le permitían en ese sentido legitimar su propuesta. Es como decía recién el doctor del Molino, él en lugar de proponer ideas originales, se apoya en los griegos y los romanos porque tienen una teoría comprobada de éxito garantizado. Así lo siento, y los que se sorprendan consulten al divino Platón, a Aristóteles, a todos los gobiernos de la Grecia donde por una práctica antiquísima y por una meditación y estudio sobre la educación, las pasiones y las costumbres conocieron y se convencieron íntimamente de que la música era el principal resorte de la moralidad y aún de las perfecciones físicas e intelectuales de los pueblos. Atendiendo a sus ejemplos, Egaña ofrecía una propuesta de educación en virtudes sobre la base de un binomio compuesto por filosofía moral y música. Si la primera consistía en la ciencia que educaba las conductas de las personas, pues les enseñaba a gobernar sus pasiones, la segunda, la música, serviría a este propósito al definirse como el arte de conmover las mismas pasiones excitándolas o calmándolas. El binomio reflejaría así a aquel de ciencia y arte. Mientras la ciencia dicta los principios a seguir, el arte ofrece la experiencia para asimilar y comprender dichos principios. La efectividad de esta correlación dependería, sin embargo, del tipo y calidad de la música. No se trataba de cualquier melodía. Egaña criticaba las tendencias musicales contemporáneas a él, predominantes en Europa, que solamente buscaban demostrar destrezas o la complejidad de la ejecución sin otro sentido trascendente a ella misma. Si bien el autor no precisa a qué estilo se refería, solamente critica a la ópera, su cuestionamiento se vinculaba a la crítica generalizada que dirigía hacia un sistema educacional erudito que había perdido conexión con la realidad. Egaña llamaba a rescatar las melodías que, aún siendo más simples que las doctas composiciones europeas, respetaran la armonía natural y apelaran a las emociones, inspirando un ideal de belleza a través de lo simple. Su propuesta evoca, por supuesto, a Platón, quien apuntaba a la importancia de la música para educar a las personas, al considerar, y cito, que el ritmo y la armonía son lo que más penetran el interior del alma y la afectan más vigorosamente trayendo consigo la gracia. Para el filósofo griego, quien se educara musicalmente desde la infancia podría aprender a distinguir la belleza y la falta de ella, desarrollando un sentido de agudeza que se ampliaría a la distinción de lo bueno y de lo malo. Estética y ética, arte y ciencia, iban en este sentido de la mano. Quien supiera apreciar la belleza en las obras naturales y artísticas, sabría acogerlas en su alma, aprendiendo a través de la experiencia, más que mediante las normativas, a reconocer lo bueno y por contraposición a rechazar lo feo y luego lo malo. El desarrollo de un criterio estético en la persona influiría en su comportamiento, aportando de esta manera a la formación del buen ciudadano. A esta teoría subyacía una consideración de la música como ciencia de la armonía, compartida por gran parte de la filosofía griega antigua y según la cual las proporciones musicales constituyen un modelo para comprender el orden del universo en cuanto a este ha sido creado matemática y musicalmente. Se trata de una teoría que también formuló Aristóteles en su política desde la perspectiva de un método de enseñanza y aprendizaje por analogía e imitación. Partiendo del supuesto sobre el placer natural que produce la música, Aristóteles planteaba que quien se educara musicalmente sería capaz de distinguir lo bello para disponerse por imitación a lo bueno. La virtud consiste en amar y odiar de modo correcto, decía Aristóteles, diferenciando lo bueno de lo malo. En las melodías y los ritmos podrían hallarse perfectas imitaciones de los estados morales o estados de carácter como la ira, la templanza, la fortaleza o sus contrarios, lo que el oyente podría experimentar de modo análogo a los juicios que luego establecería sobre la realidad. Así, la teoría de la educación musical de Gaña seguía estos principios y lo dice en sus reflexiones. Sus placeres y su música establecida y dirigida para formar las costumbres elevan el alma y existan las pasiones útiles y nobles. Esa música en que el gran Platón asegura que se crían y consolidan las ideas del orden, de lo bello, de lo honesto y de lo sublime. Tal como proponían Platón y Aristóteles entonces, Gaña creía que el verdadero aprendizaje se generaba cuando el estudiante establecía una conexión emocional con su objeto de conocimiento mediante las melodías adecuadas. A esas melodías las calificaba como música científica y que en el caso de la filosofía griega se consideraba dentro de las melodías del modo Dorio. Se trataba de la música capaz de representar la armonía subyacente al orden de la naturaleza. Mediante ella, el estudiante podría disponerse a gobernar sus pasiones y podría inspirarse para conocer el mundo que lo rodeaba. Por eso es que también Gaña planteaba que la música podría facilitar el aprendizaje en otras disciplinas. No era una asignatura aparte, sino que estaba integrada dentro de disciplinas como la historia, porque la música podría servir para acompañar el relato orientado a exaltar acciones heroicas del pasado o en las ciencias, especialmente en la biología, donde las melodías podrían inspirar la apreciación del espacio natural para disponerse luego a conocerlo, tal como aparece en la cita que acompaña. Para lograr este efecto, las melodías y los tonos debían definirse según el carácter de los principios que se esperaba promover. Definiendo a la música como un arte imitativa, Platón había sugerido educar a los jóvenes en un espíritu patriótico, a través de armonías cuyos tonos y modulaciones varoniles recreasen acciones valientes y mediante otras que evocasen acciones pacíficas como plegarias y exhortaciones. El gaño hacía que antes de iniciar una clase de historia uno tenía que poner música que predifusiera al estudiante o hacer cantar al estudiante músicas que generaran ellos sensaciones de valentía, de desafío, etc. Los ritmos tampoco podían ser de cualquier naturaleza, solo tendrían cabida en la república los que representaran un modo de vida ordenada y valerosa para así inspirar conductas similares. La educación física por su parte era otro eje indispensable en la formación del ciudadano y su propuesta se derivaba de las reflexiones del autor acerca de la música, tal como ocurre también en las leyes de Platón. La gimnasia debía acompañar la vida completa de un buen ciudadano. El objetivo, por supuesto, no consistía solamente en el cultivo del físico en sí mismo, tal como ya lo había advertido Aristóteles en la política, cuando afirmaba que por sí sola la gimnasia podría ser incluso perjudicial para el espíritu, sino que debía ordenarse al servicio de la república en dos sentidos. El primero, relativo a la preparación militar, se enfocaba en formar habilidades y destrezas que permitiesen al ciudadano soportar condiciones adversas. El segundo, y más básico, se ordenaba a educar a la persona en el cuidado de su salud, la que contribuiría finalmente a la salud de la ciudad. Y así dice Gaña, aquí se ejercitarían en cuanto puede aumentar la salubridad y fuerzas físicas como ejercicios a pie y a caballo, otros de agilidad y fuerza, sufrir el peso, las interperies. Y en él, todo ciudadano debería aprender el ejercicio y táctica militar según sus respectivas clases y edades. Aquí, porque propone construir un gimnasio dentro de las escuelas, se ejercitaran todas las habilidades corporales que suponen una educación civilizada, pero procurando siempre dirigirlas al buen uso de las virtudes nacionales y evitar la insipidez que se encuentra en nuestros actuales placeres y que nos obligan a disminuir el tedio con otros alicientes viciosos de que los acompañamos. Nuevamente, su propuesta hacía eco a las reflexiones de Aristóteles y especialmente de Platón. Los ejercicios a realizar en áreas específicos y su definición dependería de la edad y de la clase. Así lo habían recomendado respectivamente Aristóteles y Platón, quien consideraba, por ejemplo, que los guardianes no debían accederse en la ejercitación bajo riesgo de caer en fatiga y somnolencia. La gimnasia era concebida como una disciplina que fomenta el valor, aumenta la fuerza y mejora la salud. No solo por el beneficio inherente al cuerpo que se lograría sobre todo educando en términos de buena alimentación, sino también porque así se evitarían otros vicios como el del alcohol, mencionado también por Platón, para encaminar al ciudadano hacia la virtud. Hacia entonces, educación física y musical constituían parte esencial de la formación ciudadana. El contexto fundacional republicano justificaba en la visión del jurista dicha definición y las voces de los filósofos griegos lo ayudaban a legitimarla. La educación no debía aspirar solo a la instrucción científica y académica, pues antes de contar con intelectuales, la sociedad requería de buenos ciudadanos. Se trata de una propuesta que parece distante de los imperativos curriculares de nuestro presente, no solo en términos cronológicos, sino también y sobre todo ideológicos. No obstante, las propuestas de Aristóteles y Platón, así como el plan de Egaña, bien ofrecen perspectivas que en su diferencia pueden contribuir a un debate que se mantiene vigente y que permite replantear el lugar que ocupan las mal llamadas disciplinas menores del currículum escolar para la búsqueda constante de una mejor educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia de Juan Pablo Ortiz Dávida de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos va a hablar de los autores clásicos a través de la prensa conservadora de Timonónica de 1855 a 1870, los casos de la sociedad y el pájaro verde. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. También agradezco a los organizadores y a los académicos del instituto por permitirme estar aquí. Y, bueno, me da gusto que esta ponencia hasta cierto punto está vinculada, por eso estamos aquí en la mesa, a los de mis colegas anteriores, pero vamos a ver que hay algunas similitudes pero también algunas diferencias marcadas con México, sobre todo porque además yo estoy hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, la presente investigación aborda la presencia de los principales autores de la tradición clásica pagana en México, vista a través de la prensa periódica de la segunda mitad del siglo. Específicamente, analizo dos de los principales diarios de la época que son La sociedad y El pájaro verde. La finalidad de ello es conocer cuál fue la presencia cotidiana de las obras y los autores clásicos en los diarios conservadores. Esto es, quién era mencionado, qué textos tuvieron mayor difusión y desde qué perspectiva lo fueron, ya sean estas políticas sociales o literarias. Bueno, primeramente quiero hablar un poco del legado grecorromano en México en el siglo XIX y, bueno, para este siglo XIX se ha llegado a catalogar la afinidad a los clásicos en dos vertientes. Por un lado, se habla de la existencia de un humanismo eclesiástico. Por el otro, se acepta que también hubo un humanismo liberal. El humanismo eclesiástico es evidentemente toda esa tradición de enseñanza de los griegos y los latinos que se daba dentro de los seminarios conciliares de la Iglesia Católica. y el humanismo liberal como tal es la otra cara de la moneda y se habla de él como un humanismo que supuestamente es moderno, pero en realidad parece ser que no es otra cosa que un humanismo con cada vez menos griego y menos latín a cuestas. Los liberales a través de las distintas reformas educativas conforme van ganando poder a mediados del siglo XIX lo que hacen es tratar de cortar las vías de enseñanza desde la propia Iglesia. Aquí en México hubo, ya lo sabemos, una guerra de reforma con un fuerte ataque hacia la Iglesia y por lo tanto a la enseñanza desde los propios eclesiásticos y eso que hace terminan eliminando las cátedras de griego y latín por decir algo. Bueno, como dice los liberales algunos son radicales y avanzan más allá. Algunos trataron la enseñanza a nivel nacional fuera preferentemente científica y práctica antes que humanista y especulativa. En los hechos se tradujo en la supresión gradual de los distintos lugares en los que las humanidades eran fuertes siendo el principal de ellos la Universidad de México. La Universidad de México desde cierta perspectiva es vista como un reducto de élites, de clases conservadoras, de alta jerarquía y entonces los liberales la van cerrando, después los conservadores la abren, luego Maximiliano la cierra, bueno, la regencia del imperio la abre y Maximiliano la cierra, etcétera. Entonces, bueno, esa es una polémica que ellos traen, pero bueno, la prensa conservadora a la que yo me hago referencia estuvo al tanto de la importancia de la propia universidad y durante la guerra de reforma, donde, por cierto, también la abren y la cierran, la universidad como tal, celebran los periodistas conservadores que el doctor José de Jesús Díez de Sollano, que es el rector, informe de la renovación de las instalaciones de la biblioteca y del aumento de sus colecciones. Además, habla de las donaciones de los mismos que los profesores han hecho, entre ellas destacan, dice, unas obras de Séneca, un Virgilio traducido y se espera la futura llegada de varios tomos de los clásicos griegos. En otros escritos, yo personalmente he tratado de matizar y corregir la idea de que el ámbito cultural mexicano es apartidista, un poco como lo que ya vimos con las ponencias anteriores, en lo cual esta cuestión de la tradición clásica juega un papel importante en las discusiones políticas de la época. Bueno, dejando de lado algunas excepciones, para el caso mexicano en general, son los conservadores los que tienen el mayor conocimiento del latín y el griego, claro que hay excepciones, está Bernardo Couto, por ejemplo, un liberal, o está el doctor Agustín Rivera, sobre todo para la segunda mitad del XIX, que es un liberal, pero además es un eclesiástico. Bueno, por ende, debería señalarse que este periodo es una etapa de sucesivas complicaciones para el ejercicio del humanismo, así, la polémica en torno a la importancia de las letras clásicas, alrededor de si resulta importante para los mexicanos del momento, leer y escribir en latín o griego, fue, en el contexto belicoso y radicalizado de esos momentos, un hecho que tenía aparejadas consecuencias políticas, formaba parte de la discusión sobre qué tipo de nación debería construirse, sobre cuáles deberían de ser las bases culturales que los mexicanos adquirieron en sus estudios de nivel secundario y superior. Recordemos que en el siglo XIX la educación básica se llamaba educación primaria, la educación, ahora lo que llamaríamos bachillerato, es educación secundaria y después ya venía la educación superior. Bueno, la decisión de restar horas o de eliminar al idioma del asio, de la matrícula escolar y del conocimiento de los ciudadanos instruidos, estaba ligada a la visión política sobre el futuro de los mismos. Desde el punto de vista liberal, se buscaba una formación más pragmática, secularizada y moderna, mientras que la visión conservadora apelaba a una larga tradición, milenaria, dependiendo de dónde se empiece a contar, que lenta pero seguramente podía alcanzar alturas mayores si tanto de erudición como de comprensión de la identidad propia y ajena, latina, frente a anglosajona, católica, frente a protestante, se habla. No se olvide que prácticamente todos los habitantes del México decimonónico se veían obligados a vivir en contacto cotidiano e íntimo con la religión católica, que es una religión viva, sólida y que hasta mediados del siglo XX continuó dándose a conocer y practicando sus ritos a los fieles precisamente en latín. Es obvio que no todos podrían haber aprendido la lengua romana pero sí desde el ideal conservador decimonónico toda persona que hubiera pasado por las aulas de la entonces llamada educación secundaria debería de haberla comprendido y usado. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los dos periódicos que uso, uno se llama La sociedad, el otro se llama El pájaro verde, nada más voy a decir unas fechas para que pueda haber un marco cronológico. El diario La sociedad comenzó desde diciembre de 1855 hasta julio de 1856, ahí los cierran y por la revolución de Ayutla una revolución de liberales que quitan al general Antonio López de Santana, luego lo vuelven a abrir del 57 al 60 y a final de cuentas cierran en el 60 porque los conservadores pierden la guerra de reforma y vuelven a abrir el periódico hasta el 63 cuando la regencia del imperio que está esperando a que llegue el archiduque maximiliano entonces ya gobierna la ciudad de México vuelven a abrir este periódico. Ahora ese periódico es importante porque tiene entre sus redactores a un importante literato y político mexicano que se llama José María Roabárcena y José María Roabárcena que sus fechas de nacimiento son 1827 a 1908 nacimiento y muerte se puede decir que es un humanista cabal con él hay un hecho un tanto singular que empezó a estudiar latín a una avanzada edad esto es cuando casi cumplía 60 años pero curioso resulta que fuera un autor oraciano elaboró sus propias versiones de varias odas de Horacio por ejemplo a Mecenas a Una Fuente La Nave de Virgilio a Pirra de estas últimas dos obras dos odas los críticos sobre todo Méndez Plancarte señalan su calidad pero consideran mejores las de su amigo José Joaquín Pesado quien también las trajo Pesado es otro conservador literato que fue hasta cierto punto profesor de Roabárcena entonces dice Roabárcena merece elogios el insuperable traductor del Metsepa de Bayron porque también tradujo a los románticos sentía llegar hasta su quieto retiro la perene frescura de la serenidad oraciana y su operosa vejez al conjuro de la musa antigua reflorecía en brotes primaverales ese es un elogio a Roabárcena bueno Meusot menciona además que Roabárcena se desenvolvió en el campo de la traducción latina con mediana soltura tradujo trozos de las geórgicas la Eneida las fábulas de Sopo y las odas de Horacio como ya había mencionado en fin bueno ahí viene otra valoración que me voy a saltar por falta de tiempo pero también habría que indicar que Roabárcena al igual que José Sebastián Segura participaron como miembro de la Comisión Científica Artística y Literaria de México en la sección de Historia y Literatura durante los tiempos del Segundo Imperio o sea Maximiliano crea una asociación para el mejor estudio de las ciencias y las letras en México y llaman a Roabárcena para que esté ahí y como ya dije él es el director y redactor también de este periódico que se llama La Sociedad bueno ahora ya en cuestión del periódico de entrada vuelvo a señalar el hecho de que la visión maniquea y politizada del legado de los clásicos de Grecia y Roma está presente durante los periodos de la guerra de reforma que les recuerdo las fechas 1858 al 60 y de la intervención francesa y el segundo imperio 1862 a 1867 es un periodo muy complejo de la historia de México primero es una guerra civil y luego es una guerra civil con alianzas extranjeras por decirlo de una manera por ello las discusiones importantes del momento como el asunto de la libertad de imprenta una libertad que vienen impulsando los liberales se ven impregnadas con visiones dicotómicas de buenos y de malos de defensores de la verdad y de combatientes del error así en una editorial de la sociedad de principios de 1858 en plena guerra de reforma se condena a las épocas renovadoras de filosofismo llamado enciclopédico que van en contra de las grandes verdades del cristianismo y de los dogmas profundos de la iglesia no obstante se insiste en que en el orden literario serán admiradas siempre las obras de Homero de Virgilio en el orden político prevalecerán los principios consignados en las inmortales obras de Cicerón Tácito y otros distinguidos publicistas oradores e historiadores esto es esta prensa a pesar de la turbulencia política del momento le conserva el lugar primordial a los clásicos y a su tradición ahora es interesante que desde cierta perspectiva y eso yo lo he visto en otros bueno yo lo he seguido en otros estudios los conservadores hay un momento en el cual definen que ellos tienen que proteger por decirlo así el legado clásico y los liberales se apartan de ellos los liberales quieren modernidad entonces en otras investigaciones yo he visto como los liberales prefieren enseñar inglés o francés que latín y griego en fin claro está que dichos autores estos los principales de la tradición clásica también pueden ser usadas como armas arrojadizas al argumentar en favor de la causa que se defiende así en un articulillo intitulado el liberalismo y sus efectos en la república mexicana del mismo mes de febrero de 1858 los redactores de la sociedad hacen un listado de las pifias y equivocaciones de sus oponentes a saber la ley de desamortización el rompimiento con Roma por la libertad de cultos la ley de justicia que le quita afuero al ejército y al clero etcétera ahí es donde insertan la siguiente imagen el liberalismo a la manera de esos monstruos mitológicos de que nos habla Homero y Virgilio se multiplica para hacer el mal sofístico hasta en la última palabra bueno aquí tenemos una visión negativa de estos autores unos días después es un interesante escrito de la sección religiosa del diario sobre el suicidio se hace todo un recuento de lo inmoral de la práctica de lo contrario que puede llegar a ser desde la perspectiva católica a fin de cuentas se trae a colación las tradiciones de pensamiento antiguas y se halla a un incipiente culpable la filosofía pagana afortunadamente según el diario la verdad prevaleció el cristianismo destruyó en el mundo pagano los principios materialistas de la filosofía estoica y puso fin por consiguiente a las violentas preocupaciones de aquella filosofía que enseñando a despreciar la vida convertiría el suicidio en una acción lógica y virtuosa esa es una primera parte de lo que yo quiero hablar es hasta la época de la guerra de reforma en las cuales si parece ser que los conservadores retoman la traición clásica por decirlo así y la usan mucho para atacar a los liberales pero después viene un periodo que sobre todo ya se mezcla con la cuestión de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano en el cual parece que el juego político cambia un poco y ya pueden ver de una manera mucho más amable esta cuestión de la tradición clásica ya les había dicho que la sociedad la cierran el periódico y lo vuelven a abrir en 1863 después de que lo vuelven a abrir ya con el archiduque austriaco desembarcado en México y gobernando desde 1864 bueno a mediados de 1865 los redactores del diario nos regalan un interesante artículo de opinión en el que a partir de una carta del emperador al ministro de instrucción pública y cultos defienden la enseñanza de las lenguas clásicas dice que el prurito del mal entendidas innovaciones y de desprestigiar lo antiguo había hecho caer en desuso en algunas partes con daño a las ciencias y a las letras sobre el asunto del emperador en la mencionada carta del 11 de junio del 65 le indica al ministro Siliceo lo siguiente la instrucción secundaria debe ser organizada de manera que ofrezca por un lado a la clase media de los ciudadanos la educación general correspondiente por el otro que sirva de base necesaria a los estudios superiores y especiales debiéndose considerar para esto como uno de los más esenciales el estudio de las lenguas clásicas y vivas y de las ciencias naturales las primeras que son base de toda educación humanitaria constituyen al mismo tiempo un inapreciable ejercicio intelectual ahora eso es julio bueno mediados del 65 después para diciembre de 1865 el ministro de instrucción pública y cultos que ahora es otro se llama Francisco Artigas tiene bien publicar una ley de instrucción pública y su reglamento en ella sigue las recomendaciones de la carta de Maximiliano de Habsburgo sobre la gratuidad de la educación primaria acerca de la clara diferenciación de la secundaria etcétera y con respecto de la enseñanza de las letras clásicas y su tradición expresa vuestra majestad recomienda el estudio de las lenguas clásicas y vivas y de las ciencias naturales no creo señor que haya quien desconozca la importancia de estudios tan interesantes como los de historia el griego y la historia natural aunque hasta ahora no hayan formado parte de la enseñanza secundaria en concreto bueno eso ya no es la cita eso soy yo en concreto la ley y su reglamento establecían para la educación secundaria a nivel federal la obligatoriedad de las materias de lengua latina y su literatura además de lengua griega y su literatura sobre el latín se especifica que el objeto es que se adquiriera un conocimiento gramatical del latín y aptitud para traducir con facilidad los sencillos autores latinos básicamente es como un latín uno y dos para ello se enseñaría la gramática junto con ejercicios de lectura y de traducción en cuanto a los contenidos se nombra y me estoy refiriendo a la ley a Cornelio Nepote a Tito Livio a Salustio a Cicerón a Julio César y a Tácito para los ejercicios en prosa para la poesía se habla de Ovidio Virgilio y algunos épodos epístolas y sátiras de Horacio ahora sobre la enseñanza de la lengua griega se expone que el objeto será el conocimiento gramatical de la etimología del dialecto ático y las reglas más importantes de la sintaxis además la formación y la composición de palabras griegas y el modo de formar con su auxilio palabras nuevas aplicables al lenguaje científico y técnico del castellano bueno como primer texto de uso ahí sugieren las fábulas de Sopo posteriormente dicen ejercítense con Herodoto Genofonte Homero Sófocles Demóstenes Platón y Tucídides a fin de cuentas este conocimiento sobre lo griego y lo latino de la antigüedad clásica queda a la par que las ciencias modernas las lenguas vivas y los conocimientos técnicos en esta cuestión de ese nuevo reglamento de instrucción pública dado por Maximiliano bueno ahora también nada más voy a ya no lo voy a leer pero voy a referir que en la Academia de San Carlos Academia de Bellas Artes hay una polémica similar entre los profesores hay profesores que son mexicanos y son apoyados por los liberales y hay profesores que son conservadores y son apoyados digo profesores que son españoles y son apoyados por los conservadores aunque ni siquiera fueran conservadores los unos ni liberales los otros dentro de la Academia dicen bueno es que este es español y por eso se la pasa pintando puros cuadritos de vírgenes y el otro a final de cuentas pues es mexicano y entonces está bien que pinte desnudos eso en plena Academia de San Carlos pero bueno entonces ya nada más dos párrafos para el año de 1863 durante la en plena intervención francesa la sociedad publica un discurso del director de arquitectura de la Academia de la Academia de San Carlos Javier Cavallari y en él él pondera la importancia de los vestigios arquitectónicos sobre los testimonios documentales dice tocante a pueblos más modernos inculcados en los tipos del saber humano nos darían acaso una idea completa a los escritos de Hesiodo Heródoto Estrabón Plutarco Píndaro Homero Tucídides Pausanias y otros si faltasen los monumentos arquitectónicos y figurados del arte helénico obviamente él está defendiendo la cuestión de la arquitectura vienen después no pocas líneas esbozando la historia del arte greco-latino y al final concluye diciendo nuestra Academia ha progresado y actualmente se encuentra en tal grado de desarrollo que no tiene rival en las dos Américas y forma con justicia un objeto de orgullo para la nación mexicana esto es en parte a final de cuentas una autoridad que está trabajando para el imperio se asume netamente como mexicano y la Academia de San Carlos como tal y la traición también bueno a manera de conclusión podemos afirmar que la traición clásica en el México del siglo XIX no estuvo desatendida por los principales intelectuales de la época sobre todo los conservadores si bien pueden ubicarse sesgos e interrupciones provocados por las turbulencias políticas los autores clásicos no no se desaparecieron de las bibliotecas ni de las mesas de trabajo de los intelectuales de tal forma que Cicerón Virgilio Horacio Seneca Epicteto entre otros literatos estuvieron presentes en el espíritu y la mente de las personas letradas siendo usados como fuentes de autoridad o como ejemplos de lo que una buena educación debe contener ahora es un hecho a todas luces indudable la vitalidad de los antiguos en la cotidianidad de la traición intelectual mexicana bueno queda para otras investigaciones el análisis digo y es algo uno siempre proyecta hacia donde va de la difusión de los llamados clásicos cristianos San Agustín San Ambrosio San Jerónimo San Gregorio que también están muy presentes en el siglo XIX mexicano muchas gracias bueno muchísimas gracias a nuestros ponentes por sus intervenciones que nos han dado una visión fantástica y general y concreta en cada uno de los aspectos que nos han contado en México en Chile y en Colombia no nos queda tiempo para las preguntas invito a los a los participantes que acudan a los ponentes en el espacio entre ponencia y ponencia y les invito a quedarse a la siguiente a la siguiente intervención que será el segundo coloquio de tradición clásica en la mesa plenaria que será aquí mismo dentro de un minuto vale muchísimas gracias bueno diez minutos gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias